bueno amigos qué tal mi nombre es el intro y hoy vamos a reaccionar al vídeo de dron la destrucción mediática de michael jackson por favor suscríbanse para más contenido como estas reacciones recuerden pueden mediar sus reacciones en el disco o sin vídeos en copyright o cosas o material delicado ya que todavía no podemos hacer el palco y más que decir comencemos hace mucho tiempo subió un vídeo titulado los mata estrellas el misterio de randy quaid en el que el extraño pero exitoso actor que hoy por hoy huye de la justicia estadounidense nos jura pies juntillas que en hollywood opera un extraño y casi todopoderoso grupo que cada vez que necesitan y extraer la atención de un evento político y económico crucial de un declive bursátil o una movida diplomática importante entre economías asesina a una estrella haciéndolo parecer un desafortunado accidente o una historia trágica de drogas con el fin de desviar la atención de la gente no me sorprende de gringolandia en pocas palabras hacen exactamente lo mismo que algunos gobiernos que se esperan a la época del fútbol para tomar decisiones de sumo interés pero llevado mucho más lejos nada menos que randy quaid esta persona que seguro conociste de muchas películas nos dice junto a su esposa desde la clandestinidad que no sólo poderosísimas personas están metidas en este asunto sino que básicamente la actividad es financiada por gente muy poderosa de la orbe del primer mundo que no sólo se dedican a matar en momentos muy oportunos para beneficiar producciones multimillonarias o más importante distraer la atenta mirada del público y que es lo más probable más destruir lentamente la vida de estrellas para el aquelarre el circo mediático pues el alcance de este tipo de cosas a través de grandes grandes estrellas alcanza todos los rincones del planeta y es capaz de distraer la atención y dominar la tendencia generada en redes sociales en literalmente cualquier país especial aquellos con alto índice de uso de redes sociales pero sociales o postones que es que mierda o sol vamos a ver y tabú twitter y más y verga todavía se usa más space este video es acerca de mi hermano Dennis y 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 mi hermano Dennis